Vamos también en la Comisión de Trabajo, la ley, el proyecto de ley que establece el Consejo de Ahoro Colectivo y una serie de consideraciones más en materia de la propuesta de la Presidenta sobre pensiones. Efectivamente, en esa aprobación le hemos dado el carácter legal al Consejo de Ahoro Colectivo porque es el proyecto que conocíamos, lo que significa que el Consejo de Ahoro Colectivo está ya constituido de acuerdo con este proyecto que hemos aprobado, falta todavía la sala, qué sé yo. Y en paralelo, como usted sabe, está pendiente la reforma constitucional que crea este Consejo con rango constitucional. Si esa reforma, la reforma constitucional fracasara, no se aprobara porque requiere un curo en alto, ya el Consejo tiene validez pero con carácter legal toda vez que la moción, el proyecto correspondiente lo hemos aprobado. O sea, no tendría carácter constitucional toda vez que la reforma, en el evento que no sea aprobada, pero sí tendría carácter legal y habría que introducirle probablemente algunas indicaciones para el tema de la autonomía, qué sé yo. En Chile hay instituciones con autonomía constitucional y con autonomía legal y en consecuencia no debería ser eso un problema. A nosotros nos gustaría que tuviera rango constitucional, pero si fracasara la reforma, de todas maneras el proyecto ya existe con carácter legal. Que se aprobó una indicación que establece que en el directorio, de los siete miembros del directorio, tres van a ser representativos de los cotizantes, de los trabajadores y trabajadoras que cotizan. Y en eso hubo un cambio del proyecto original del gobierno que quería que de los seis, pero de los siete, seis fueran de designación presidencial con acuerdo al Senado y uno fuera representativo de los cotizantes. En la comisión cambiamos esa norma y aprobamos una indicación que establece que tres de los siete serán representantes directos de los cotizantes.